Muchos de ustedes que me quieren, muchas personas que me ven por este medio difusivo Se ofuscan cuando hablan mal del hermano Sebastián Hay personas que se sienten desmotivadas, desmoralizadas Dicen, pero porque hablan mal de mi sensei, de mi guía espiritual De la persona que me está ayudando Muchos de ustedes me han llamado diciendo, hermanos Hemos escuchado por la televisión y por la radio Que hablan de usted porque usted no da su dirección, porque usted no da su teléfono No se molesten, queridos hermanos Esto es parte de la prosperidad Las personas que a mí me persiguen, que hablan de mí, que me juzgan Me enriquecen y me fortalecen No hablo nada en contra de ellos Porque es que la prosperidad viene por medio de la persecución Cuando a usted lo persiguen, cuando a mí me persiguen, trae prosperidad Únicamente al árbol que da fruto es al que le tiran piedra A un árbol vacío nadie lo quiere, ni aun los pájaros quieren hacer nido en él Porque es que no pueden tejer absolutamente nada Un día Jesús dice que mandó a los apóstoles de dos en dos Y por el camino había un hombre que no era de los doce discípulos Que no era de los doce apóstoles De los doce apóstoles de la carne en los tiempos de Jesús Y por la noche llegaron a darle cuentas al maestro O sea, al maestro Jesús Y le dijeron, maestro, yo cruzaba por las calles Y mi sombra levantaba a los enfermos Dijo, Pedro, maestro Yo crucé y una mujer, un hombre ciego se levantó Y una mujer quedó curada Y dijo, Pedro, maestro Y había uno que estaba predicando en tu nombre Y no era de nosotros Y Jesús le dijo, cállate No te mandé a que callaras la gente Tú has tu trabajo el que te mandé Y deja que Él haga el de Él Porque el que no es conmigo, contra mí es Bendito Dios que arriba está y para abajo mira Y a todos ustedes les transmito amor Perdonemos a todos aquellos que nos ofenden Recuerden hermanitos lindos de mi corazón Que el arma del incapaz es la envidia Y el envidioso lo que no puede hacer lo critica Lo quiere dañar, lo quiere destruir Yo sigo con mi mismo mensaje Porque es el que he entregado en 32 países Que he estado gracias a Dios Soy políglota, hablo varios idiomas Soy bilingüe Y no lo digo por petulancia Ni los hablo por estos medios, por humildad Porque sé que hay personas que directamente no pueden Tener el mismo alcance que yo tengo Porque desafortunadamente sus vidas, sus caminos En lo largo de la vida no han sido los mejores Pero Dios Todopoderoso